Para dividir empezamos colocando acá el número, el que dice entre, siempre por acá, así. Ahora, este primer número que vemos es igual al de adentro, entonces podemos empezar con este 6. En cambio, si fuera menor esto, juntaríamos con el otro, no lo olvides. Así que con 6, 6 multiplicado, ¿con qué número me acerco a este 6 sin pasarme? Por 1 exacto, ¿verdad? 6 por 1 da 6. Restamos y queda 0, 6 menos 6, 0. Como ya restamos, baja el otro. Recuerda que ceros a este lado no valen nada. Ahora, vemos que a pesar de que ha bajado el número, lo que aparece acá es menor que lo que está adentro. En esos casos tendría que bajar otro número, pero como ya no hay número que baje, ahí termina. Y siempre que termina con el número que bajo, acá agregas un 0. Y listo. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque al final no quedó 0. Si hubiera sido 0, ahí sí sería exacta. Residuo es este último número que quedó debajo. Cociente, lo que quedó aquí. 10. Dividendo es lo que hemos dividido. Y divisor entre el que hemos dividido. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!